Hoy en Farmacius.com te presentamos The Originals Proteos Hydra Plus. Se trata de unas ampollas que hidratan de manera intensa, son antioxidantes y aportan luminosidad a la piel. Estas ampollas sirven para combatir los efectos del envejecimiento en la piel y consiguen una hidratación superior y una piel más firme y tersa. Actúa contra las pieles secas o con falta de hidratación, que suelen verse apagadas y con falta de luminosidad, además de que tienen tendencia a la irritación y la descamación. Estas ampollas de proteoclicanos, formuladas por Martidem, son ideales para las pieles maduras con signos visibles de los efectos del envejecimiento, arrugas, flacidez y líneas de expresión. También son ideales para las pieles muy secas o deshidratadas y las pieles con hipertigmentación, ya que gracias al efecto hidratante de los proteoclicanos y el efecto despigmentante de la vitamina C, estos problemas también pueden ser paliados por el uso continuo y responsable de estas ampollas. Este producto posee dos principios activos. La vitamina C, que en su forma más activa actúa como un potente antioxidante, de modo que ataca a los radicales libres, frenando la formación de las arrugas. Y los proteoclicanos, que tienen un potente efecto reparador que actúa corrigiendo las arrugas, principalmente las de expresión. Los proteoclicanos son un compuesto natural que actúan en dos frentes. Primero, actúa activando la regeneración de las células y por otro lado, estimula la restauración de la elasticidad de la piel. Este tratamiento es apto para las arrugas de la cara y escote con hidratación profunda e intensa contra la sequedad cutánea y acción sobre la flacidez. Además, ayudan a prevenir la formación de nuevas arrugas gracias al poder antioxidante de la vitamina C, aportando a la piel tersura y luminosidad. También actúa como tratamiento de la hiperpigmentación de la piel. Cada caja contiene tapones dosificador y conservador de ampollas, que además se pueden emplear para abrir con más seguridad la ampolla. Tras mover la ampolla, se rompe por el cuello y se introduce en el tapón dosificador, con el cual aplicaremos el contenido de la ampolla por la cara, cuello y, si se desea, el escote. Se deja actuar unos minutos y se retira el exceso con un disco de algodón. Las ampollas se pueden mantener abiertas sin que pierdan sus propiedades un máximo de tres días. Y recuerda, si quieres comprar Proteos Hidra Plus, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!